alabado sea el señor que dios les bendiga en el resumen que vamos realizando en el mensaje anterior habíamos dicho que los derechos no tienen fronteras y que se hace necesaria una ética en las relaciones internacionales ahora dando un paso más vamos a presentar sobre los migrantes y para todo esto se hace necesaria una gobernanza mundial para proyectos a largo plazo que incluyan a las personas el tema de las migraciones está dedicada en la parte del segundo y todo el cuarto capítulo de Tutti Fratelli un corazón abierto al mundo entero repito esto es muy importante un corazón abierto al mundo entero con esas vidas que se están desgarrando y que se están desgarrando porque están huyendo estos migrantes de las guerras, de las persecuciones de los desastres naturales de los traficantes sin escrúpulos están siendo desarraigados de sus comunidades de origen se les expulsa ¿por qué? porque no hay oportunidades para ellos en sus propios países países con grandes recursos como Guatemala y sin embargo tenemos tantísima gente en el extranjero sobre todo en Estados Unidos es difícil encontrar en nuestra patria una familia que no tenga a alguno de sus miembros en el extranjero por eso los migrantes deben ser acogidos protegidos promovidos e integrados ciertamente hay que evitar las migraciones no necesarias nos lo dice el Papa Francisco y necesario para esto crear en los países de origen posibilidades concretas de vivir con dignidad y eso es lo que la gran mayoría de nuestros paisanos guatemaltecos no tienen y por eso ocupemos la palabra son expulsados de su propio país pero al mismo tiempo dice el Papa hay el derecho a buscar una vida mejor en otro lugar y por eso se van los migrantes buscando vida mejor aquel que tiene como vivir acá y se va con un espíritu aventurero hace mal y porque hay derecho a buscar una vida mejor en otro lugar este derecho dice el Papa debe ser respetado en los países de destino el equilibrio adecuado será aquel entre la protección de los derechos de los ciudadanos y la garantía de acogida y asistencia a los migrantes somos miembros de la patria común del mundo y el migrante es también mi hermano concretamente el Papa señala algunas respuestas que son necesarias que son indispensables especialmente para aquellos que huyen de graves crisis humanitarias por ejemplo hay que aumentar y simplificar la concesión de visados nosotros necesitamos visa para entrar a Estados Unidos ellos no necesitan visa para venir a Guatemala esto es una injusticia ¿por qué? porque se entiende que las relaciones entre países son bilaterales van de igual a igual por eso el Papa nos dice que es necesario aumentar y simplificar la cuestión de las visas hay que abrir corredores humanitarios hay que garantizar la vivienda la seguridad y los servicios esenciales para una vida digna ofrecer oportunidades de trabajo y formación no se puede separar familias es necesaria la reunificación familiar hay que proteger a los menores hay que garantizar la libertad religiosa y promover y trabajar mucho por la inclusión social de tal manera que nadie quede fuera que se incluya en las oportunidades de vida digna el Papa también invita a establecer el concepto de ciudadano pleno ciudadanía plena en la sociedad renunciando a aquel término desgraciado lo digo yo y discriminatorio del término minorías lo que se necesita sobre todo es una gobernanza mundial es decir una colaboración internacional para las migraciones que vaya poniendo en marcha proyectos a largo plazo que vayan más allá de las emergencias individuales y todo esto en base a un desarrollo solidario de todos los pueblos basado en el principio de la gratuidad basado en el principio del amor que es gratuito de esta manera entonces los países pueden pensar como una familia humana somos miembros de la casa común el otro que es diferente de nosotros es un don no es un adversario no es un contrincante es un don es un hermano y si es don es enriquecimiento para todos por eso el papa francisco nos escribe sobre esto porque las diferencias representan una posibilidad de crecimiento una cultura sana será siempre una cultura acogedora una cultura acogedora que sabe abrirse al otro sin renunciar a sí misma no renuncia a sí misma pero se abre al otro y en este abrirse al otro se da el enriquecimiento mutuo el enriquecimiento recíproco y se ofrece entonces algo auténtico el papa ocupa mucho una figura de poliedro es una figura con distintas partes que son planas pero nos dice el papa que en su conjunto el poliedro es más que las partes individuales pero cada una de ellas es respetada en su valor si falta una parte que no es tomada en cuenta deja de ser poliedro está formada por distintas superficies planas y todas son importantes pero es el conjunto entonces hablando de países en el mundo todos los países son importantes importantes en dignidad importantes en soberanía importantes en vida que dios les bendiga pasen buen día perdón o por as sobre on Gracias.